La armadura Mark 30, también conocida por su nombre en clave, Blue Steel, es una armadura Silver Centurion y una de las varias nuevas armaduras de Iron Man creadas por Tony Stark como parte de la Iron Legion. La armadura fue creada después de la batalla de Nueva York. Apareció en Iron Man 3 y debutó cuando Tony ordenó a Jarvis que iniciara el protocolo Fiesta en Casa, en el cual fue activada junto con todas las demás armaduras para ayudar a Tony en su batalla contra Aldrich Killian. La Mark 30 tiene placas azules y plateadas en su diseño de armadura, y presenta un reactor en forma triangular que utiliza el nuevo y mejorado reactor de arco de Vibranium Mark II. Fue diseñada para amplificar y redirigir energía, por lo que tiene una forma corporal distintiva, angular y poligonal. Su armadura no es cuadrada y rectangular como sus predecesoras, sino más elegante y triangular, lo que le da un aspecto nítido y definido. La Mark 30, al igual que todas las otras armaduras recién construidas, utiliza una tecnología más avanzada basada en la tecnología de la Mark 7, que es capaz de envolverse alrededor del cuerpo de Tony sin la ayuda de brazos robóticos o cualquier mecanismo externo. Está equipada con repulsores más poderosos, pero utiliza la tecnología estándar de repulsores. Esta armadura contiene numerosas bengalas infrarrojas, otra característica común con algunas de sus predecesoras. Además, está equipada con misiles buscadores de calor y se presume que la Mark 30 tiene una hoja de Vibranium en sus brazos.